Hoy banda, quiero ver en los comentarios, ¿se acuerdan de todo Minecraft en un bloque? La segunda temporada con mod Hoy banda, lo que quiero hacer, crear un mundo, pero un mundo normal, ¿sabes? Sin estar en Minecraft en un bloque Para ir a buscar la nave Saiyajin, güey, ¿sabes? ¿Se acuerdan que nunca pudimos ir a Namek y ese pedo? ¿Lo creamos en Hardcore? ¡YOLO! ¡YOLO! Deberíamos ir a ese bioma rojo, güey ¿Qué es eso que está volando allá? ¡Ah! Esas cosas, hay que tener cuidado, eh Porque ahorita vamos iniciando y nos pueden reventar de lo lindo, güey ¿Amigo o enemigo? ¡Hala! ¿What? De día, de noche De día, de noche De día, de noche ¡Koro Sensei, güey! ¿What? ¡Qué es eso! ¿Serán amigables? ¡Hola! ¿Qué? ¡Ay, no, no! ¡Pura cola! ¿Eh? ¿Hola? ¿Y esa casa? Aquí va a pasar algo, güey Número uno, ¿vamos a morir ahí adentro? ¿O número dos, vamos a salir con cosas chetas? ¿Hola? ¿Qué un chingado se río? ¿Hola? ¡Mil veinte de vida! ¡Chinza tu cola! Mira, un escudito y un arquito ¡Golden Koi, güey! Estas madres creo que las necesitábamos, ¿no? Soy sauce, ¿qué es esto? ¡Ya cállate, estúpido! ¡No! ¡Cállate, estúpido! Se ve chido como nada el mono, ¿no? ¡No, güey! ¡No, vete a la roña! ¡Vete a la roña, güey! ¡No, no, no, no! Este güey me revienta, güey ¿Lo vieron, verdad? ¡No, güey! ¡Otro! Son los zombie hall, güey Estamos en hardcore ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡No, cállate! ¡Cállate, hocico, güey! ¡No, güey, que me matan! ¡No! ¡Se asma, güey! ¡Ni siquiera pude checar el cofre! ¿Quién? ¿De dónde? ¿Por dónde? ¿De dónde me dieron? Segunda oportunidad, ¿no? Yolo 2 ¡Qué chingados! ¡No! ¡No, güey! ¡No, no! ¿Qué? ¿Acá es un aldeano el que está aquí? ¡Nambe, vete a la roña, pinche perro! Ya, paren sus pions ¡Oye, qué chingados es esto! ¡No, mames, güey! ¡Es él! ¡Tiene seis cofres! ¡Pero ese güey me va a reventar, güey! ¿Será muy rápido el güey o no? Creo que no me hace nada, ¿eh? Soy el campeón mundial de artes marciales ¡Ay, no, no, no! ¡Lleva a atacar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Rápido, güey! ¡Es el otaku world! ¡Salta la chingada! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Qué chingada! Es un lugar de dragones, mira, ahí hay otro Y ese güey ya anda tirando fuego, míralo ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Necesito aire! ¡Para mí lo más que pude, güey! ¡Te lo prometo que di mi máximo! ¡Te lo prometo! ¡Hey! ¡Tú acabaste mi video! ¿Por qué no le das un like primero? ¡Yo soy Jimonek! ¡Para ser sincero! ¡En Twitch está que arde! ¡Todos los días a las 5 de la tarde!